En camino a la jefatura de la Ciudad de México, la candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, visitó un refugio de perros en la delegación Tlalpan, donde propuso que todos los niveles de gobierno se coordinen para realizar campañas de esterilización. Asimismo, en actos de campaña, ofreció una entrevista en donde mencionó que urge trabajar por los dos temas más importantes que aquejan a la capital, que son la falta de agua y la seguridad. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, este lunes visitó a vecinos de las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, acompañada del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo pidió a sus seguidores no dejarse engañar ni caer en casos de agresión y amenazas. A su vez, la candidata independiente Lorena Osornio recorrió los pasillos del mercado de Sonora quienes les prometió, en caso de ganar las elecciones, trabajar a favor de esas fuentes de empleo. Miquel Arriola, aspirante del PRI, presentó su agenda en favor de las mujeres en materia de salud, seguridad, educación y economía, así como reducir la violencia para con ellas, incrementar las oportunidades de empleo y remuneración en el mercado laboral. Alejandra Barrales, aspirante de la coalición por la ciudad al frente, escuchó a jóvenes universitarios a quienes exhortó a salir a votar, pues se necesita de ellos para cambiar el rumbo del país. Marco Rascón, del Partido Humanista, se reunió con universitarios con quienes platicó para encontrar soluciones profundas a los grandes problemas que aquejan a la capital mexicana. Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza no registró actividades públicas. Notimex